Una vez un guachimán le decía al bazuquero ¡Que va atrás un abacán! ¡Trobe, trobe, compañero! ¡Trobe, trobe, trobe, trobe! ¡Que el tigre nunca es como lo pinta! ¡Pero las robo no es tan genuina! ¡Pero sepa que el tigre es experto en comer de todo y gelatina! ¡Si el tigre va a comer gelatina, yo sé! ¡Lo acepto, mi compañero! ¡Pero si piensa comer ahí de eso! ¡Usted me debe pagar primero! ¡Usted me debe pagar primero aquí mi verso! ¡Pero no quiero comer de eso! ¡Ya que en la tigre me quedo grande! ¡Yo creo que controla la historia de esa amia! ¡Yo ya voy a escribir! ¡No hablemos de las pendejadas! ¡Nunca volvamos a repetir! ¡Entonces hablemos una cosa! ¡Usted me ha esquimado que latina! ¡Recuerda la tienda de mi tierra! ¡En esto se hace a la chicholina! ¡Yo nunca quiero la chicholina! ¡Eso a mí me parece muy mal! ¡Tiene unos pechos que son muy lindos! ¡Pero ella dijo hasta la moral! ¡Yo creo que la chicholina al parlamento no le hizo nada! ¡Y la sacaron por otro lado! ¡Ella sin miedo, muy despechada! ¡Y qué opina usted allá en Barranquilla! ¡Que eso se sabe aquí en Medellín! ¡Con ese caso de tu marejo! ¡Y el pendejo de Césarín! ¡Y el pendejo de Césarín! ¡Yo creo lo de Chisteria! ¡Costa la chicholina y tu marejo! ¡Un beso se queda allá en la costa! ¡Un beso se queda allá en la costa! ¡De una manera que es muy sencilla! ¡Son incapaces! ¡Por qué no saben cuál es alcalde pa' Barranquilla! ¡Cuál es alcalde pa' Barranquilla! ¡Pero mi beso se reconcilla más de palo! ¡Usted es latina que la alcaldía quedó en familia! ¡De Chicholino, de tu marejo! ¡Decime que querés hablar ya! ¡O querés que hablemos de Noriega con el problema de Panamá! ¡Más bien me voy con la chicholina! ¡Aunque este tiro no es indirecto porque la chicholina, mi hermano, al menos muestra sus dos proyectos! ¡Al menos muestra sus dos, al menos muestra sus dos proyectos así! ¡Como usted me cantará! ¡Voy a seguir ahí con el canal! ¡Véjate al tema de Panamá! ¡Qué tal el tema de Panamá! ¡Qué tal el tema de Panamá! ¡Onque está muy analizado! ¡Porque es que todos los colombianos estamos muy extranjerizados! ¡Estamos muy extranjerizados! Por eso es que el folclor se cae O si no mire ese tío Que siento obvio de la camisa que trae Obvio de la camisa que trae Ay si dijiste un disparate No la traje de Estados Unidos Yo la compre ayer en el combate Que se la compre en el combate Y hace mucho rato que la vi Tiene una marquilla extranjera Pero esa la se nenita fui Osea que el no es extranjera Porque mire usted es extranjero Otros le dicen que latinesio Otros le dicen que latinesio Le digo que que va brother No le entendí compadre Ni pito pero más de eso Será your mother Es que yo sé esa cosa inglés Y no vengo de Miami Pues a mi nombre Ese es la madre Es que yo te digo Si usted me dice Sana va a vivir Pero usted no trabaja en el beat Lo voy a insultar Oiga mi tiger No sea tan mojitin No sea tan pic Siguiendo con esos extranjeros O me te digo A vos mismo y mister Y si vos da Y me seguís rodiendo O me te quito A vos a tu sister Si me va a quitar A mi sister Y me perdono Que la pregunta Porque mi brother Es Mary Kayson Ay ve a ver Si usted se le apunta Ay ve a ver Si usted se le apunta Porque yo trabajo Como un güey Entonces Mary Ya me dice Que él en la silla Es un chico gay Que él en la silla No es un chico gay Así como un pelo de sismo Yo te entendí Que yo era dañado Como esa doña Sobre saclo Yo no te dije Que la silla Que vos Seras a nava Ahora viene Es que a decir Que nació El Marinilla Que nací Marín y Chávez Así es como vos lo decís Soy paisaputo Soy montañero Yo nunca aprendí A hablar inglés Yo sé que vos nunca aprendes Lo que eso nunca se lo merece Además Que aprender inglés Un martellero Hombre como ese Vamos a hablar en idioma Paísos ya dejé Vos no sé tonterías Vamos A decirle a Médicin Que está mi tierra En la puntería Si a usted le gusta la trova Por favor Antes de irse Regáleme un comentario Y no olvide suscribirse No olvides doch Que estamos A A A CC por Antarctica Films Argentina